¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues dura, dura respuesta a la que lanzaron los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa al presidente Andrés Manuel López Obrador. De entrada dijeron usted, señor presidente, nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado. Sencillamente no quiso cumplir. No solo nos falló a nosotros, sino también a todo el pueblo de México, el cual también ingenuamente le creyó en algún momento. Fue parte de lo que dijeron en esta respuesta, que comienza con una carta en donde, dirigida por supuesto al presidente, en donde los padres y madres de los 43 normalistas le dicen, recibimos su comunicado, lo hemos leído detalladamente y tenemos que decirle que lo encontramos muy confuso, repleto de inconsistencias, descalificaciones varias que realiza, no solo para nuestros abogados, sino también hacia defensores de los derechos humanos, a periodistas reconocidos, detalle internacional, funcionarios de la ONU y de Estados Unidos, a los cuales, dice, son culpables de enredar el caso Ayotzinapa para, en cambio, lavarle la cara al ejército y omitir la de otros personajes responsables. Desde su silla presidencial y sin fundamento real, intenta darnos un resumen de especulaciones y de conjeturas en justificación de una promesa de campaña que no cumplió al término de su sexenio. No se puede justificar lo injustificable. Existen numerosos testimonios y declaraciones ministeriales que avalan que ese día el ejército estaba en las calles y participó de manera vergonzosa en la desaparición de nuestros hijos ese fatídico 26 de septiembre del 2014. Eso es una verdad irrefutable. Nos sorprende, quiere usted borrar las declaraciones del entonces funcionario de su gabinete y representante de la Comisión de la Verdad, el licenciado Alejandro Encinas, quien el mismo corrobora la participación activa del ejército, al igual que lo hizo el grupo interdisciplinario de expertos independientes, en el caso Ayotzinapa. Entendemos que el reporte que nos proporciona carece de una validez jurídica, pues usted no es ministerio público ni nunca fue investigador del caso. Entonces, sólo nos comparte sus conjeturas que, por cierto, las vemos muy alejadas de la realidad. Nos gustaría recordarle, presidente, por si también lo ha olvidado, que la víctima no es usted, sino somos nosotros los que perdimos a nuestros hijos a causa de un crimen de desaparición forzada. Crímenes que, por cierto, se han incrementado como nunca en la historia de nuestro país, así como el alza de la delincuencia organizada. Parte de esta respuesta, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.